Primero, buenas tardes. Quiero decir que hicimos un muy buen partido que no se nos pudo dar pero que dejamos todo en la cancha. Y los quiero felicitar a los de Benfica que han pasado la final y les deseo mucha suerte. Y bueno, ahora vamos a jugar lo que nos queda tercer y cuarto puesto. Vamos a poner todo. Vamos a jugar con mucha gana. Así el próximo año podemos volver. Y bueno, nada más, no tengo más palabras.